Investigar en Alemania, una enriquecedora sesión informativa que cuenta con la coordinación de la Dirección de Internacionalización de nuestra UNAPEC junto al Servicio Alemán de Intercambio Académico, el TAD, por sus siglas en alemán. Es una organización promotora del intercambio internacional de estudiantes y científicos más grande del mundo, con más de 500 representantes en casi 100 países, para fortalecer y promover el intercambio académico con Alemania a través de cursos, idiomas, eventos culturales y charlas informativas sobre programas, becas y oportunidades como esta. Y poco a poco veo que se van uniendo más estudiantes, egresados, docentes, colaboradores y demás personas allegadas a nuestra amplia comunidad universitaria y de universidades extranjeras reunidas de forma virtual en esta ocasión, sobre todo mencionando de que se encuentran con nosotros personas de Centroamérica, de Sudamérica y de tantos otros países, gracias a la virtualidad que nos permite estar conectados la mañana de hoy. Y como ustedes ya podrán ver en pantalla, yo no estoy solo y aprovecho para saludar de manera muy especial a todas las damas que me acompañan, a la licenciada Elsa María Moquete, quien es la directora de Internacionalización de esta Universidad APEC, a su excelencia la señora Afrin Ferraman, embajadora junta de la República Federal de Alemania ante la República Dominicana. A la señora Irena Ruzak, coordinadora del servicio alemán de intercambio académico en DAD para Centroamérica y el Caribe, quien es nuestra charlista invitada. También se encuentra con nosotros la señora Meg Shoa, lectora del DAD en Unapec. Y también la señora Fiordaliza Bencosme, encargada de vinculación internacional de UNAMPEC. Gracias por acompañarnos y de verdad que me siento muy bien entre todas ustedes. A continuación y para dar inicio formal, nos acompañará la licenciada Elsa María Moquete, directora de Internacionalización, quien nos ofrecerá las palabras de bienvenida. Licenciada Moquete, muy buenos días y adelante. Muy buenos días. La Universidad APEC brinda una cálida bienvenida a cada uno de ustedes y agradece a la Embajada de Alemania y al Servicio Alemán de Intercambio Académico DAD por el privilegio de permitir a nuestra casa de estudios el poder acompañarlos en la hermosa tarea de difundir estas oportunidades magníficas de excelencia académica para la internacionalización. Y no solo ver esta excelencia académica promovida a través de estas oportunidades de becas, sino que ellas mismas impulsan un crecimiento profesional y personal en todos aquellos que participan. En esta hora, Alemania abre puertas, ofrece experiencias transformadoras que borran barreras geográficas, que disminuyen desigualdades y que promueven la equidad en escenarios multiculturales. Les exhortamos a que ustedes den un paso hacia adelante y que miren con esta visión amplia de poder atravesar el puente y lograr sus sueños. Apliquen. Les pedimos en esta hora que ustedes no piensen en otra cosa que no sea, que tienen una oportunidad en sus manos para poder hacer cambios, porque definitivamente hoy es un día que puede ser muy especial y el inicio de un gran proyecto para ustedes. Una PEC siempre está aquí para ayudarles, sobre todo ofreciéndoles planes a través de la Escuela de Idiomas para que puedan fortalecer el idioma alemán y cumplan sus sueños. Continuamos con ustedes y esperemos que realmente cada uno de ustedes tenga oídos prestos para poder asirse de todas las oportunidades que van a poder escuchar que tenemos en este día para brindarles a ustedes. Es importante, por favor, que ustedes escuchen atentamente y piensen que hoy puede ser el inicio de un gran futuro. Gracias por acompañarnos. Les esperamos aquí en una PEC siempre para ayudarles y también el DAD les espera para abrir un nuevo espacio para ustedes. Gracias. Bueno, definitivamente hoy, la mañana de hoy puede ser el inicio de un gran futuro, como bien nos señala usted. Muchísimas gracias, licenciada Moquete, por sus palabras y ahora escucharemos el mensaje de la señora embajadora adjunta de la República Federal de Alemania ante la República Dominicana, su excelencia, Katrin Fejaman. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, estimado señor Jiménez, licenciada Esa María Moquete, y también estimada Maike, me alegro mucho de finalmente verte en la realidad aquí. Y naturalmente, last but not least, nuestra experta Irina Rusak, que nos va a decir más sobre el intercambio con Alemania por parte de la embajada alemana en Santo Domingo. Es un gran placer saludarlos todos en este espacio virtual y también me alegro de la gran cantidad de participantes, no solamente de la República Dominicana, pero también en una gama amplia de otros países latinoamericanos. Y ese gran interés confirma la impresión que yo he tenido aquí durante mis primeros nueve, diez meses, que el interés en Alemania, la lengua alemana y también la enseñanza en Alemania va aumentando. Tradicionalmente, la República Dominicana está muy orientada hasta Estados Unidos, dentro de Europa. España es el más gran país que evoca el interés. Pero yo veo una tendencia aquí que hay un gran interés para venir a Alemania y que hay más demanda que nosotros a veces podemos cumplir. Por eso espero verdaderamente poderles ayudar hoy para encontrar su camino hasta Alemania. Hay cantidad muy buenas razones de venir a estudiar en Alemania. Primero, el nivel científico y de enseñanza es conocido para ser muy alto en el mundo. Y también esta expresión, made in Germany, hecho en Alemania, todavía es una marca, creo, que no ha perdido nada de su atracción. Hay un gran interés aquí de productos importados de Alemania. Los ingenieros alemanes tienen muy buen nombre en el mundo. Y también una especialidad del sistema de enseñanza alemán es la conexión muy estrecha entre la teoría y la práctica. Creo que eso también es un valor añadido que se puede estudiar muy bien en Alemania. También existe una ausencia casi completa de tarefas de inscripción súper alta, como la vemos, por ejemplo, en países anglosajones. Puede ser un gran obstáculo, pero en Alemania la enseñanza en las universidades, por lo menos públicas, tiene un precio comparablemente bajo, muy pagable. Lo mismo va para la calidad de vida, el sistema de salud. Y por eso pienso que la Alemania ofrece un paquete muy atractivo para venir y estudiar aquí. Si ustedes logran mejorar sus conocimientos de la lengua, del idioma alemán durante una estancia en Alemania, también les va a ofrecer el acceso a una comunidad de más de 100.000 hablantes. Es un gran mercado también. Pero Alemania también ofrece la posibilidad de inscribirse y participar en programas en lengua inglesa. Por eso ofrece algo para todo el mundo. Vale, sabemos todos que la pandemia ha hecho las cosas mucho más complicadas que el año pasado no ha sido un buen año para la movilidad, para el turismo, para los viajes físicos, pero del otro lado también nos ha abierto nuevas posibilidades de conectarnos, de tener intercambios académicos sobre cualquier tema. Y les puedo prometer que nosotros, juntos con el DAD y las universidades, vamos a observar la flexibilidad más grande posible para, no obstante, fomentar el intercambio universitario. Ahora, yo también me alegro de escuchar las palabras de la señora rusa, como para mí también es la primera vez de disfrutar de esta presentación y nos deseo un intercambio muy fructífero. Bueno, muchísimas gracias. Y conociendo ya que es la primera ocasión en que comparte este espacio, pues, doblemente complacido de que usted nos acompañe la mañana de hoy, señora embajadora. Muchísimas gracias por sus palabras, por contarnos todas esas maravillas que ofrece Alemania y cómo se relaciona, por supuesto, con el mundo. Para finalizar con este preámbulo, a continuación escucharemos un breve mensaje de la señora Meg Schroer, quien, como les decía de inicio, es la lectora del DAD en nuestra universidad, el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Adelante y muy buenos días. Buenos días, estimadas y estimados participantes. Buenas tardes desde Alemania. Muchas gracias a la Universidad APEC por la preparación de esta charla. Gracias a la señora embajadora adjunta, Katrin Bergman, por su presencia en el día de hoy. Y a mi amiga Irene Arusak por compartir su vasta experiencia acerca de los programas de becas del DAD para Centroamérica y el Caribe. Yo soy, como antes mencionado ya, Maika Schroer, lectora oficial del DAD para República Dominicana, conociendo en la Universidad APEC. Durante el transcurso de la charla voy a responder sus preguntas por chat. Además, les compartiré mi correo electrónico. Para cualquier asesoría sobre las becas, solo deben escribirme y si lo requieren, podemos coordinar una reunión por Zoom para una consulta particular. Claro que la misma no tiene ningún costo. Sin nada más por el momento, paso la palabra a nuestra charlista, Irene Arusak. Bueno, muchísimas gracias y bien, a continuación daremos inicio a nuestra charla, estudiar e investigar en Alemania. Al final de esta tendremos también, al margen de que se van a ir respondiendo las preguntas por el chat, vamos a tener un pequeño espacio para compartir algunas preguntas, también sus comentarios que pueden formular desde ya en la caja de preguntas de la actividad que está habilitada hasta los fines. Y les den la grata compañía de la señora Irene Arusak, coordinadora del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAD para Centroamérica y el Caribe, a quien me alegra volver a ver nueva vez. Señora Arusak, bienvenida y gracias por compartir con nosotros la mañana de hoy. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos aquí en Costa Rica. Desde donde me ven, son las 9 y 17. Apenas estamos dos horas antes. Muchas gracias a todos, a UNAPEC, a Maike, a Provia de Man, por la organización de la charla. Yo no voy a alargar más la parte de bienvenida, sino de una vez voy a pasar a compartir mi pantalla para que podamos entrar en la materia. Pues estos son algunos temas de los cuales hoy vamos a hablar. Voy a presentar un poco de los datos generales sobre la educación en Alemania. Voy a presentar brevemente el panorama académico en Alemania, que es un poquito más complejo de lo que conocemos en República Dominicana y en nuestros países de Centroamérica. Y entramos en materia de programas individuales de becas. Los tres puntos últimos no voy a presentar porque no es el grupo meta de hoy. Sin embargo, si el DAD es mucho más de lo que vamos a hablar hoy, el DAD es una institución que tiene muchos programas también de apoyo institucional, de cooperación académica, y hoy voy a presentar solamente una parte de todo lo que estamos haciendo en general. Pues de dónde viene DAD, las cuatro letras, es una abreviatura de alemán, Deutsche Akademische Austauschdienst, es la primera clase de alemán de hoy, para los que no lo hablan todavía, es una asociación sin fines de lucro que fue fundada en el año 1925, entonces somos bastante antiguos por las universidades alemanas y somos la organización principal para la cooperación e intercambio académico con el mundo. Somos también agencia para los programas de la Unión Europea en ámbito de la educación superior, el financiamiento de nuestra actividad, de nuestros programas, viene principalmente de los fondos del gobierno federal de Alemania, de tres ministerios principalmente, y los programas europeos, por supuesto, con los fondos también de la Unión Europea. Ofrecemos alrededor de 200 programas, más exactamente en este momento la convocatoria contiene en términos generales, digamos, entre todos los programas que estamos ofreciendo individuales, son 197, es una cantidad enorme, de hecho el DAD es una organización más grande en el mundo de este tipo, y al año apoyamos más de 70 mil becarios extranjeros, otro tanto becarios alemanes. Es un número bastante importante. También ofrecemos, por supuesto, asesoramiento sobre la cooperación universitaria internacional, promovemos internacionalización de las universidades alemanas, hay algunos programas de cooperación que apoyan la internacionalización de las universidades extranjeras también, un gran tema con el cual se ocupan las universidades en los últimos años en todo el mundo. una característica primordial de nuestros programas es de que nosotros no estamos decidiendo sobre la suerte de las personas que están aplicando de la manera directa, quiere decir, los empleados del DAD, sino para cada programa son convocadas comisiones de selección de los expertos externos, que son profesores de las universidades alemanas y los profesores, muchas veces los exbecarios nuestros de las universidades extranjeras, dependiendo del programa al que estamos evaluando. La fundación de la oficina regional en aquel tiempo del DAD para Centroamérica tiene ya mucho tiempo, atrás en 1985 se fundó la oficina en San José, en Costa Rica, en conjunto con el Consejo Nacional de Directores, nosotros físicamente estamos ubicados en el CONARE hasta hoy día. y desde el año 2015 también nos ocupamos de República Dominicana, así que están ustedes recientes, pero por eso mismo hay un esfuerzo especial para atraer esta oferta a República Dominicana con un poquito más de detalle. Bueno, aquí podemos rápidamente ver solamente el mapa de las oficinas, yo siempre digo que tenemos un gran beneficio de estar tan cerca de ustedes, porque si ustedes pueden ver el mapa a la izquierda, en América Latina no hay muchas oficinas del DAD, y aquí estando tan cerca de ustedes hay una gran ventaja de poder asesorarlos de una manera mucho más cercana, individual. Aquí también un gráfico de la cantidad de los estudiantes extranjeros en Alemania, ese número va creciendo, estamos siempre entre tercer y cuarto lugar en el mundo entre los países de mayor atracción de los estudiantes extranjeros. Eso es importante si tomamos en cuenta de que prácticamente Alemania comenzó a preocuparse por la atracción de los estudiantes extranjeros en el año 1997, no es mucho. Hay países tradicionalmente desde muchísimos años con una oferta para los estudiantes extranjeros, entonces Alemania es un país relativamente reciente en eso, pero sí con mucho éxito. Aquí hay un panorama de los países de donde viene la mayor parte de los estudiantes, aquí no estamos hablando de los estudiantes que vienen con la beca del DAD para no confundirlos. Esos son todos los estudiantes inscritos a las universidades en Alemania de diferentes países. Aquí un gráfico sobre la cantidad de los estudiantes e investigadores en el año 2019 entre extranjeros y los alemanes, ustedes pueden ver que esos números son bastante importantes, más de 145 mil becarios en total promovimos en el año 2019, son números realmente impactantes. Aquí el gráfico más reciente, en el último semestre de invierno 2019-2020, penúltimo prácticamente, esos son gráficos de nuestra región. En República Dominicana tuvimos en total 53 o están estudiando 53 personas y el objetivo es aumentar eso, no solamente con las becas nuestras, porque las becas siempre tienen los números limitados, por supuesto, sino también promover Alemania, como dijo la embajadora, como el país destino para todos los que pueden estudiar con otros fondos o con sus propios fondos también. Bueno, Made in Germany, eso que también mencionó la señora Verdemann, innovación desde Alemania, es un tema bastante interesante, especialmente para las personas que están interesadas en ingenierías, en ciencias aplicadas. Como ustedes pueden ver, a la izquierda hay varios países europeos. Alemania definitivamente en Europa se lleva la mayor tajada en el tema de innovación. Es un país donde se generan muchas, muchas ideas, muchos patentes, y eso se refleja en este gráfico. También hay muchos extranjeros que trabajan como científicos en Alemania, casi 50 mil extranjeros. Y aquí entramos en el panorama universitario. Es importante de hablar sobre este tema porque hay muchísimas universidades en Alemania, como ustedes pueden ver, más de 420. Aquí en el mapa ustedes pueden ver todas las ciudades grandes y pequeñas donde hay por lo menos una universidad. Y lo que se mencionó ya también, y es un tema muy importante y muy desconocido, siento yo todavía en nuestros países acá, de que en Alemania la mayor parte de las carreras en las universidades estatales, como ustedes pueden ver, son la gran mayoría. En Alemania son solamente 100 privadas. Los estudios en las universidades estatales son prácticamente sin costo. Hay algunos costos pequeños que hay que pagar, un semestre, un aporte semestral, como lo llamamos en Alemania, que puede ser entre 150 y máximo 300 euros por semestre, que es muy poquito, y una parte de este aporte que pagan todos los estudiantes, tanto extranjeros como alemanes, una buena parte de este aporte viene en beneficio del mismo estudiante. Entonces es un costo menor, pero también con una parte de beneficio. Aquí tenemos una excepción, en Badenia-Württembergia se está cobrando desde algunos años 1.500 euros por semestre para los estudiantes que vienen fuera de la Unión Europea, que eso de todos modos es muy poquito. El resto de los países federados no tiene costo de matrícula propiamente. Por supuesto, las universidades privadas tienen costo, pero si lo vamos a revisar detenidamente, este costo es en muchos casos mucho menor que el costo de matrícula de los países, de varios países anglosajones, porque las universidades privadas en Alemania también reciben un aporte estatal. Entonces no es una universidad privada clásica donde se genera todo el funcionamiento de la universidad, se genera por medio de ingreso por matrículas. Allá es un poco diferente, por eso las universidades pueden bajar el costo de matrícula y también hacen ciencia, eso es importante, se investiga también en las universidades privadas. Y bueno, también ya se mencionó, hay un gran desarrollo de las carreras en inglés desde hace varios años. Entonces, para ir a estudiar a Alemania no hay que hablar alemán a la perfección porque no es un requisito para esas carreras. Aquí entramos en materia de las universidades. Ustedes pueden imaginarse que entre el panorama, en el panorama tan amplio de tantas universidades, puede haber las universidades que son un poquito más, digamos, el panorama es un poquito más complicado, más complejo que lo que conocemos de República Dominicana o Centroamérica. Y así tenemos las universidades clásicas en Alemania, son 106. Lo que llamamos clásicas son universidades que son orientadas a la investigación, investigación básica en una gran parte de los casos, con un fuerte conocimiento teórico y una amplia oferta de carreras. Yo podría comparar la universidad clásica alemana a una universidad como UAS, como la universidad de Santo Domingo, la universidad de Costa Rica, la universidad de Panamá, la USAC en Guatemala, la UNAM en Nicaragua, etc. Son universidades que tienen una amplia oferta de carreras. Hay 216 universidades de ciencias aplicadas, que son Hochschulen, Fachhochschulen, Technische Hochschulen, en alemán así se llaman. Y en estas universidades hay ciertas características que predominan, entonces tienen énfasis en administración, en tecnología, en ciencias sociales y naturales, pero aplicadas. Y es importante porque esas universidades ofrecen una fuerte fusión de teoría con la práctica. Hay prácticas obligatorias a lo largo de toda la carrera, lo que hace que las personas que estudian en esas universidades van a tener ya las primeras experiencias laborales para su currículum. Eso es muy importante, especialmente, si los egresados de esas universidades quieren trabajar en el mercado libre, en el sentido de la industria, de las empresas no vinculadas con la academia, porque ya regresan con una experiencia profesional. Y también en esas universidades se hace la investigación, se hace la ciencia, por supuesto. Sin embargo, los temas son de investigación aplicada. Entonces, muchas veces se resuelven problemas, por ejemplo, de la industria. También hay que tomar en cuenta que en las universidades de ciencias aplicadas, para los que están buscando la posibilidad de hacer un doctorado, por lo general no hay posibilidades de doctorarse. Eso se hace en las universidades clásicas, más que todo. Hay algunos ejemplos de las universidades de ciencias aplicadas, eso va en aumento, que hacen asociaciones con las universidades clásicas y con institutos de investigación. Y de esa manera también se puede realizar toda la investigación para el doctorado en las universidades de ciencias aplicadas. Pero no son muchas todavía. Entonces, aquí sí hay que tomar en cuenta de buscar más bien las opciones de doctorarse en las universidades clásicas. Hay 52, además, universidades de arte o escuelas superiores de arte. En toda Centroamérica no hay una sola que ofrece únicamente carreras de arte. Entonces, para todos los artistas es un panorama extremadamente atractivo. También hay algunas universidades especializadas, teológicas, pedagógicas, de administración. Alrededor de 52 de esas existen. Así que ya vemos que el panorama es bastante amplio y hay de dónde escoger. Bueno, solamente aquí rapidito. En Alemania existen títulos de bachillerato universitario, no bachillerato del colegio, por supuesto, también, pero a nivel universitario, bachillerato universitario que dura de seis a ocho semestres. La maestría que dura de uno a dos años. Y en algunas áreas como medicina o derecho hay exámenes de estado. No hay títulos de bachillerato y maestría, sino los estudios son continuos y terminan con exámenes de estado. Y, por supuesto, el doctorado. El doctorado depende de la duración del área en la que se está realizando. Además de eso, los títulos académicos no terminan en Alemania con doctorado. Si vemos un título de un académico de profesor-doctor, el profesor es un título académico, no es un título por el hecho de estar trabajando en la universidad. Entonces, cuando ustedes contactan a los profesores y si la persona tiene el título profesor-doctor, por favor no le quiten este profesor, porque es un título académico que la persona se lo ganó con su trayectoria académica, con sus publicaciones, con sus títulos previos académicos. Eso es como una nota curiosa que diferencia lo que conocemos en Alemania de lo que conocemos aquí en ámbito académico. También hay una gran ventaja de compatibilidad de los créditos a nivel europeo. Hay carreras internacionales que nos permiten, por ejemplo, realizar una parte de estudios en España, una parte en Alemania, etcétera. Y esos créditos se transfieren. Aquí hay algunas filminas que voy a brincarlas porque la charla misma es demasiado amplia y aquí lo que quiero es solamente que ustedes conozcan las opciones y comienzan a explorar al detalle cada uno por su cuenta porque no tenemos tanto tiempo. Hay un desarrollo grande de las carreras en inglés, como ya lo mencioné, más de 1,800 carreras, tanto a nivel de pregrado como a posgrado y, por supuesto, un gran número de carreras en alemán. Para alemán hay que tener buen dominio de alemán, certificado, por supuesto, lo mismo para el inglés. Y aquí voy a brincar un poco esa filmina porque lo que sí quería mencionar es que hay muchas carreras nuevas, innovativas, multidisciplinarias, interdisciplinarias, no solamente las clásicas, que vale la pena explorarlas si están ustedes buscando las opciones de estudio en Alemania porque si de esa manera van a salir expertos en las carreras que no hay aquí en la región. Entonces, también eso es un gran beneficio para la búsqueda de un puesto en el futuro. Bueno, entramos en materia de programas. Tenemos un programa, el primero que quiero presentarles, es un programa para la formación de profesionales para un desarrollo sostenible en abreviatura, lo llamamos EPOS. El programa EPOS ofrece maestrías y dos doctorados entre todas las ofertas son alrededor de 40 posgrados para profesionales con experiencia. Y ojo, por favor, recuerden, es el único programa donde se requiere experiencia profesional. En el resto de los programas uno puede terminar su carrera previa, su licenciatura y optar por una beca para maestría, igualmente con maestría a doctorado. Pero en este programa, como es formación de profesionales, entonces las personas que están aplicando deben tener mínimo dos años de experiencia en el área afín. puede ser una parte de esa experiencia a lo largo de los estudios. Sabemos que aquí muchas personas están trabajando y estudiando, pero no por completo, digamos, no solamente durante los estudios la experiencia y experiencia en el área afín. Eso es relevante. Tenemos varias áreas, economía, desarrollo, ingenierías, recursos naturales, planificación regional, salud pública, ciencias sociales, derecho, educación, comunicación. Las últimas es un margen solamente. No hay muchas de ellas porque tenemos un programa especial que está dirigido para las ciencias sociales. Ahorita lo voy a presentar. Aquí está la lista de posgrados. No tenemos tiempo de presentar todos los posgrados. Los voy a pasar solamente para que ustedes puedan ver más o menos en cada área cuántas ofertas hay. Toda esa información se encuentra en la página principal del DAAD.de. Después la vamos a presentar y se puede bajar el folleto, ver los contenidos de las carreras, ver las fechas de aplicación. Aquí ustedes tienen en la columna a la derecha la última cuando se aplica. La mayoría de esas carreras se ofrecen en inglés. Solamente voy a pasar aquí y vamos a entrar en un poco de información sobre los detalles de la beca. Las becas del DAAD de larga duración siempre son completas. Eso quiere decir que la persona no necesita tener fondos propios o fondos adicionales para poder estudiar con la beca del DAAD una maestría o un doctorado. Así que se paga el pasaje aéreo. Ya ustedes saben que los estudios son gratuitos, entonces la beca es de manutención para que las personas puedan pagar sus gastos durante la estadía en Alemania. Hay algunos complementos que son complementos, por ejemplo, un complemento familiar cuando la esposa o el esposo se va junto a la pareja becada. La duración de la beca depende de la duración del posgrado y la beca mensual ronda en este momento alrededor de 850 euros por mes para maestría y 1200 para el doctorado. Entonces, la beca es completa. Es importante tener el certificado de idioma si es en inglés, tiene que ser el inglés. Para las carreras, que si no me equivoco, solamente hay una carrera en alemán que se ofrece o combinada, hay que tener un nivel de alemán B1, entonces un alemán intermedio, porque también las carreras comienzan, digamos, las carreras, las becas siempre comienzan con un curso de idioma alemán. Nosotros siempre ofrecemos un alemán previo en caso de la carrera en alemán. Este curso es más largo, pero todos reciben previamente un alemán para que puedan vivir en Alemania y entender las cosas básicas al principio. Después pueden seguir estudiando. Aquí es importante saber de que hay que verificar las fechas de aplicación de este programa. Aquí tenemos un testimonio rapidito de uno de los becarios del programa de EPOS es un costarricense que estudió en una carrera que en este momento ya no forma parte de este programa, las carreras aplican para formar parte de este programa, pero si Rodrigo nos compartió su testimonio y lo que dice sin duda alguna ha sido una de las mejores etapas de mi vida, no solamente por el desarrollo académico, sino por las vivencias y amistades que se forjan. Si tienen interés en hacer un posgrado en el extranjero mediante el DAD, no lo piensen un minuto más. Yo creo que no hay que agregar nada más, Rodrigo lo ha dicho todo. Bueno, pasamos al otro programa, este es el programa que lo mencioné anteriormente, que es un programa principalmente para las personas que tienen una formación en ciencias sociales, humanidades, son maestrías, ocho maestrías en Alemania en el programa PPGG. Aquí, ojo, de nuevo, en este programa no se requiere experiencia profesional, aunque si alguien lo tiene, está bien. Estas maestrías aquí ustedes las tienen enumeradas, hay una universidad, Universidad de Pasao, que tiene dos maestrías en este programa y el resto es una oferta en diferentes universidades. el tema marco de esas carreras son políticas públicas y buen gobierno y aquí el grupo meta son personas que pretenden ser líderes en ciencias sociales, políticas, económicas, derecho y administración. Las personas que se ven profesionalmente vinculadas a las instituciones del Estado, a las organizaciones no gubernamentales, a las fundaciones políticas, por ejemplo, eso es un grupo meta bastante específico. La beca, como ya lo mencioné en el programa EPOS, es una beca completa igualmente. Bueno, también quiero mencionar porque este programa está bastante interesante y se refleja el interés en República Dominicana especialmente en participar en este programa. tenemos en los últimos años siempre becados en este programa de República Dominicana. Es un programa regional de becas. Es un programa de becas que ofrece el DAD para las carreras seleccionadas en Centroamérica. Entonces, los interesados pueden estudiar en los países centroamericanos. Por el momento no tenemos una maestría en República Dominicana para que vengan los centroamericanos a República Dominicana con una beca del DAD. Esperemos que en la siguiente convocatoria vamos a tener los posgrados interesados de República Dominicana para que puedan ampliar la oferta de posgrados en este programa. Por el momento existe la posibilidad de estudiar en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y hasta este año también en Panamá. Pues este programa nuevamente tiene becas completas. Pagamos igualmente los complementos. Aquí hay algunos complementos adicionales, por ejemplo, complementos de investigación y las carreras de este programa son carreras seleccionadas igualmente como EPOS y políticas públicas. Las carreras optan por ingresar al programa y obtener nuestros becarios. En este momento estamos en un proceso de selección. Aquí ustedes tienen el mapa de las carreras hasta este año, como cuál es el panorama de la oferta. Sin embargo, este año estamos en este momento justamente en el proceso de selección de las nuevas carreras en este programa, lo que no quiere decir que las que estaban hasta este año en el programa en oferta se van a salir porque muchísimas carreras de este programa que existen en este programa tienen muchísimos años de formar parte de este programa y muchas aplicaron nuevamente. Entonces, es altamente probable que vamos a tener una oferta en este programa nuevamente con algunas de esas carreras que ya están adentro. Quiero llamarles la atención todavía a las convocatorias abiertas que tenemos en este momento y cierra pronto, así que hay que interesarse rápido para todos los que están escuchándonos en esa área. abrió la convocatoria en el programa regional para enfermedades tropicales en la modalidad académica en la Universidad Nacional en Heredia en Costa Rica. se cierra 21 de julio. Entonces, las personas que vienen del área de microbiología, de zootecnia, de ciencias veterinarias, de biología también, por favor, que verifiquen estas oportunidades, digamos, qué temática tiene profundamente la maestría en enfermedades tropicales. ellos tienen bacteriología, virología y un sinfín de opciones. Está abierta la convocatoria en el programa regional, así que, por favor, ingresen a la página nuestra, la voy a presentar a puro final, la dirección, para ver qué hay que hacer, cómo hay que aplicar y apurarse con la solicitud. También está abierta en este mismo programa todavía, esas son dos convocatorias últimas para este año, también en la Universidad Nacional de Heredia, en Costa Rica, maestría en política económica. Ellos comienzan los estudios en el año 2022, pero ya tienen abierta la convocatoria y también es una maestría que tiene muchísimos años, igualmente como enfermedades tropicales, de formar parte de este programa. Las dos son excelentes opciones y está abierta esa convocatoria. Entonces, en este programa tenemos dos convocatorias abiertas. Tal vez lo que no mencioné, no sé si ustedes lograron captar la información en las filminas. En este momento tenemos abiertas las convocatorias para los dos anteriores programas, EPOS y PPGG. PPGG cierra 31 de julio, entonces también políticas públicas hay que apurarse si alguien ya puede aplicar. y EPOS está, yo creo que las primeras carreras cierran la convocatoria a finales de septiembre, perdón, de agosto y varias tienen abierta la convocatoria hasta septiembre, octubre, algunas hasta principios del año. Así que, por favor, verifiquen eso rápidamente. En este lugar también me gustaría mencionar que todas esas ofertas que estoy presentando el día de hoy son ofertas estables, son ofertas regulares, eso quiere decir que la convocatoria sale cada año y cada año se puede aplicar para esos programas. Puede haber algunos cambios en las carreras, pero por lo general la temática siempre es la misma, entonces, si alguien no está listo todavía, no está listo con sus estudios, no tiene suficiente experiencia, si le interesa alguna carrera de EPOS, puede volver a aplicar el próximo año o dentro de dos o tres años, eso es importante de saberlo. Bueno, aquí voy a ingresar también, digamos, voy a seguir con los programas, voy a brincar un poco las filminas, tenemos un programa muy interesante en Argentina, hay posibilidad con una beca igualmente como el programa regional completa del DAD estudiar maestría y doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional San Juan en Argentina y también hay un doctorado en sistemas de control electrónicos. Aquí también de nuevo la beca es completa y igual como en los casos anteriores no hay límite de edad porque esas son preguntas que muchas veces las personas hacen, sino que la persona que aplica debe tener el último título académico no más antiguo que seis años, entonces no hay que esperar mucho tiempo después de haber terminado licenciatura o algún diplomado después si es académico o una maestría para poder aplicar para la beca, eso es muy importante. La beca para Argentina, por lo general la convocatoria cierra de esa beca cierra a finales de agosto de cada año. Así que también está abierta ahorita la opción. Bueno, una buena noticia para artistas y arquitectos, tenemos un programa especial para estos dos grupos de cualquier tipo de arte y arquitectura, salvo carreras que no tienen la parte creativa, digamos, como el punto importante de estudios para darles ejemplo, no se puede aplicar para historia de arte, por ejemplo, en este programa ni tampoco para administración de proyectos que eso interesa mucho a los arquitectos, solamente a las carreras puramente arquitectónicas y artísticas. Aquí las personas que se interesan primero no van a encontrar una lista de las carreras para las cuales pueden aplicar determinada por el programa. Aquí uno decide qué universidad le gustaría y qué maestría o qué área le interesaría, entonces es absolutamente abierta esa opción y en este programa se puede optar por un año de especialización, en este caso uno tiene que buscar profesores, maestros en su área, contactarlos y preguntar si pueden realizar un año con una beca de una profundización, de un trabajo sobre un proyecto específico o una maestría completa. En este programa si las personas encuentran y quieren estudiar una carrera en alemán deben tener conocimientos previos básicos de alemán. Nuevamente el programa comienza con el curso de idioma alemán pero sí hay que tener una primera base y hay que tener un buen portafolio porque eso es importante a la hora de selección. Como ustedes pueden ver entre septiembre y octubre se aplica nuevamente está abierto este programa así que estamos en un buen momento de la mayoría de los programas abiertos y listos para usarlos para aprovecharlos. La beca es nuevamente completa. Bueno ahorita el último gran programa son doctorados con la beca del DAD uno puede hacer un doctorado completo en Alemania de hasta cuatro años en cualquier área tanto como arte arquitectura igualmente en doctorados no limitamos la oferta de las universidades ni las áreas. De todas las áreas se puede realizar el doctorado en Alemania con una beca del DAD. Si alguien está inscrito en el doctorado en su propio país puede optar por una beca con una estadía más corta comenzando y terminando el doctorado en su propio país en marco de un doctorado tipo sándwich. Eso quiere decir que la persona puede hacer por ejemplo una buena parte de investigación en Alemania y va a tener dos tutores uno alemán y otro de su propia universidad o de la universidad donde está estudiando. También en marco de este programa tenemos estadías más cortas eso también son estadías usadas en muchos casos por los doctorandos que están estudiando ya en sus países son estadías entre siete y diez meses ¿Por qué están esas tres opciones en un solo programa? Porque están sujetas a las mismas fechas de aplicación entonces una estadía de más de seis meses la persona que quiere realizar una pasantía de investigación tiene que aplicar igualmente como las personas que quieren realizar un doctorado siempre se aplica en septiembre a mediados de septiembre de cada año y en este programa es muy importante aparte de otras cosas que ya lo presentamos que son propias de cada uno de los programas un proyecto sólido de investigación y tener un contacto en Alemania para poder saber para obtener ya una invitación de parte de un profesor alemán así que proyecto de investigación una propuesta sólida porque eso es un criterio de selección muy importante y un contacto con algún profesor o con algún grupo de investigadores en Alemania bueno aquí no voy a presentar los detalles para dar un poquito más de tiempo para las respuestas a las preguntas pero hay dos vías de obtener el doctorado esa información ustedes pueden encontrar en la página principal del DAD para conocer un poco cómo funciona el doctorado en Alemania bueno hay buscadores ustedes pueden en la página principal encontrar varios buscadores uno es buscador por todas las carreras y otro es buscador por los programas de becas no hay que confundir esos dos buscadores eso pasa muy a menudo las personas entran al buscador por todas las carreras ponen lo que están buscando la maestría que están buscando y piensan que pueden aplicar a esa maestría a una por una beca para una beca eso no es así a nivel de maestrías es un programa determinado donde donde hay una oferta abierta excepto arte y arquitectura en el caso de doctorados es también la oferta abierta bueno el doctorado también en Alemania se puede realizar en institutos autónomos de investigación aquí tenemos una lista de algunos más importantes y también en la industria esa información también ustedes pueden accesar en la página aquí tenemos un buscador por las por las posibilidades de hacer doctorado también hay un buscador en la página principal en la también hay un ingreso aquí a la parte de información sobre las posibilidades de realizar doctorado en la industria y también sobre las organizaciones que investigan que se ocupan principalmente de investigación en Alemania entonces las contrapartes para la investigación para el doctorado tenemos una serie de programas cortos que eso vale la pena si nos están escuchando principalmente las personas que están realizando en este momento una maestría un doctorado los profesores universitarios que hay posibilidades de estadías de investigación de uno a seis meses para más jóvenes de uno a tres meses para los docentes universitarios para realizar una parte de investigación en Alemania la beca nuevamente es completa y en este caso se aplica dos veces al año la siguiente convocatoria se abre a finales de noviembre principios de diciembre y aquí nuevamente lo importante es el proyecto de investigación eso sería todo prácticamente la última el último tema que quisiera solamente mencionar que es muy propio del DAD y creo que único entre las organizaciones que ofrecen programas de becas que el DAD tiene una amplia oferta de postbeca eso quiere decir que si una persona recibió una beca con el DAD no solamente que puede optar por otra beca por ejemplo uno puede realizar una maestría en el programa EPOS o PPGG o en el programa regional en Centroamérica después puede volver a aplicar para una beca de doctorado que eso en muchos casos es imposible muchas organizaciones limitan la participación en los programas de becas nosotros no optamos más bien hay una promoción nosotros promocionamos las posibilidades de hacer doctorado en Alemania entre los becarios por ejemplo del programa regional y muchos lo han hecho sin embargo también tenemos para los exbecarios una serie de posibilidades como reinvitaciones financiadas completamente por el DAD también estadías de investigación de trabajo para artistas cada cierto tiempo tenemos congresos seminarios donación de libros revistas especializadas y donación de equipo para la investigación cuando los exbecarios regresan y trabajan en las universidades imagínense que hay opciones de conseguir un equipo de punta para sus propios proyectos de investigación para su propia universidad universidad de eso forjamos un lema hace muchos muchos años una vez DAD siempre DAD porque esa es la realidad aquí ustedes tienen la página yo pido disculpas porque la página de Costa Rica en vez de puntos entre DAD de Costa Rica tiene los no son puntos sino son guiones perdón aquí hay un error es una página nueva nuestra hemos reorganizado la página y también el nombre pero sí siempre estamos en el Facebook también y la oficina en Costa Rica está igualmente al tanto para asesorarlos para ofrecerles la información completa en conjunto con con la lectora de Santo Domingo así que muchas gracias eso es todo de mi parte y estoy lista si tenemos tiempo de mi parte no hay inconveniente con gusto voy a poder responder las preguntas bueno maravillosa presentación que nos ha regalado usted señora Ruzak sobre todo el abanico de posibilidades para estudiar e investigar en Alemania y Centroamérica con tan solo escucharla bueno pues entonces nosotros sabemos que estamos frente a una valiosa oportunidad de crecimiento y han formulado muchas preguntas en el chat tal cual mencionaba al inicio la señora Maike estuvo respondiendo muchas de estas preguntas hay algunas que todavía por la gran cantidad y sobre todo el tipo de respuesta que se debe de dar a cada uno de ellos porque son casos muy específicos pues entonces hay algunas que no se han respondido pero aquí vamos a volver a leer algunas para ampliar las respuestas aquí por ejemplo nos dice el programa de artes hay universidades específicas o uno puede elegir una en alemán y la maestría y cómo aplicarla a la beca si si eso es lo que lo que mencioné en caso de arte en caso de becas para arquitectura en caso de becas para doctorados no hay limitación ni de carrera ni de universidad allá ustedes tienen en arte 52 universidades en alemania a las que pueden aplicar así que está abierta toda la posibilidad lo que hay que mencionar tal vez y eso me parece que es importante para que las personas que quieren aplicar recuerden eso el DAD no paga las matrículas en las universidades privadas en alemania entonces en arte también hay algunas universidades privadas que son excelentes que eso no tiene nada que ver con la excelencia definitivamente sino que son fondos adicionales que nosotros destinamos a una beca más entonces si alguien está buscando una universidad y le gusta la carrera que le ofrecen la universidad es privada y tiene costo tiene que procurar conseguir los fondos por aparte para la matrícula o aprovechar el gran abanico de posibilidades en las universidades estatales en alemania como ya lo mencionó al principio la señora verdeman las universidades tienen un nivel muy alto ustedes no encontrarán las universidades como en Costa Rica se dice popularmente de garaje las universidades que no llevan la calidad realmente adecuada así que no hay que temer de que uno encuentra una universidad chiquitita en un pueblo chiquitito y tal vez no es pensando en esas categorías tal vez no es la mejor dirección así no es en alemania todas las universidades que funcionan son universidades que ofrecen un alto estandarte de formación así que tanto las universidades privadas como estatales pero sí hay que tomar en cuenta que el DAD no financia la matrícula en caso de las carreras que la están cobrando excelente Pamela Gómez Bonilla ya Meike le estuvo respondiendo pero me pareció interesante lo que comentaba me recomiendan concursar a más de un programa en caso de que se concurse a más de un programa tengo una confusión con el aspecto de la carta de motivación si es correcto que se deba describir una sola carta de motivación esta es la misma que se va a utilizar en cada uno de los programas básicamente eso si es una buena pregunta pues uno puede presentarse o presentar su aplicación para más de un programa eso no no hay un impedimento lo que si hay que revisar muy bien los grupos meta de esos programas para realmente cumplir con lo que están buscando los programas digamos no disparar a ver a qué pájaro me me agarro digamos a qué logro eso no es aconsejable pero si hay una persona por ejemplo de ciencias sociales y le interesa alguna algún programa en el EPOS pero también en políticas públicas puede aplicar esos dos programas lo importante es no encubrir eso no pensar bueno mejor no lo digo porque si aplico en dos tal vez me dicen bueno no sabe lo que quiere o eso es una desventaja eso no es cierto nosotros no lo tomamos negativamente en este caso también hay que tomar en cuenta que cada uno de los programas tiene sus objetivos su grupo meta entonces la carta de motivación debe venir acorde de lo que se está persiguiendo con el programa entonces no puedo entregar la misma carta de motivación si estoy aplicando a dos carreras diferentes en dos programas diferentes lo mismo tal vez menciono para los que quisieran aplicar en EPOS en muchos casos las universidades en EPOS en el programa EPOS solicitan carta de motivación en muchos casos esa carta debe venir con algunas respuestas específicas en este caso es aconsejable hacer aún para el mismo programa para la misma aplicación dos cartas de motivación porque uno tiene que ver que el DAD persigue con su financiamiento un grupo meta de becarios específico y la universidad lo que quiere saber es un poco más del lado de un futuro estudiante entonces en este caso se debería hacer dos cartas de motivación una para la beca porque estamos aplicando para la beca y la otra para la universidad porque la universidad nos está pidiendo muchas veces una carta más específica entonces aquí sí no hagamos machotes también tal vez menciono eso porque eso es un dolor que tenemos cada vez en los procesos de evaluación las cartas de recomendación presentar las cartas de recomendación en la mayoría de los programas pero normalmente si uno presenta cartas de recomendación por favor no busquen cartas de recomendación del rector del decano que ni siquiera nos conoce personalmente o de las personas que son ajenas a nuestro campo de acción porque las cartas vienen muchas veces y lastimosamente como machotes o las cartas que no hablan absolutamente nada importante de la persona que hablan que la persona si es de buenos modales y que bien que es de buenos modales eso es importante pero eso para una carta de recomendación para una cosa específica como aplicación para un programa de becas para estudios de posgrado no es lo que queremos escuchar lo que queremos escuchar es cómo se desempeñó la persona como estudiante qué calidades tiene como profesional entonces por favor no piensen que entre más alto mejor no el que más me conoce mi jefe inmediato mi profesor del curso los que más me conocen y mejor me pueden recomendar esto es lo que debería solicitar a esas personas debería solicitar la carta de recomendación porque eso es una una maña terrible nosotros estamos luchando especialmente en el programa regional con esas cartas que no hablan nada de la persona realmente relevante entonces analícenlo bien aprovecho este punto no estábamos hablando de eso pero para mencionar eso porque de esa manera ustedes pierden puntos en la evaluación si es una carta puede ser del rector de vicedecano de no sé qué pero si es una carta machote no les sirve de nada así que eso aprovecho de una vez en este punto para sensibilizar a todos los que quieren aplicar en este tema porque es importante y qué bueno que lo mencionó porque precisamente al final queríamos agotar esa parte porque muchas personas al momento de buscar quién será la persona que le va a otorgar esa carta que debe de contener que debe de decir por qué línea se va a ir para que quizás pueda influir en la selección y el otorgamiento de la beca o sea que muy buena esa observación con relación a la carta de recomendación y gracias también por la respuesta a la pregunta de Pamela que también puede servir para contestar otras inquietudes a otras personas Javier Gutiérrez dice ¿cómo puedo optar por una beca del DAD ya estando en Alemania? Bueno digo yo que Javier ya tiene un paso adelantado que está ya en Alemania también le ha puesto también ahí los enlaces donde puede verificar y consultar inicié los estudios del máster hace dos meses en una universidad de música en el norte de Alemania soy de nacionalidad venezolana todavía no me no se ha presentado la oportunidad de única beca me comuniqué con el DAD de Venezuela y he buscado la oportunidad de comunicarme con el DAD encargado de Sudamérica pero no tuve una respuesta bueno Manuel si apenas recibís comenzaste los estudios hace dos meses existe la posibilidad de solicitar la beca para el segundo año lo que hay una regla en este caso y eso es en cualquier caso de cualquier persona que está estudiando ya en caso de música como no hay una lista de las maestrías cualquiera que puede hacer en otros programas si habría que digamos venir estudiando esa carrera que está en el programa pero si hay una regla que es importante de que a la hora del cierre de la aplicación entonces la fecha límite de presentación de los documentos uno no debe tener más de 15 meses de vivir en Alemania en caso de Manuel no se va a cumplir porque este año en septiembre se cierra la fecha de aplicación entonces él está apenas unos cuantos meses y si tienes problemas de comunicarse con el DAD en Venezuela entre a la página principal del DAD DAD punto de en el buscador de programas de becas busque la beca de voy a hacer una cosa permíteme un segundito voy a seguir hablando pero busque el programa quiero enseñarles algo que que tal le ayuda un poco a a todos busque el programa de arte y aplique según dice el programa voy a yo no sé si puedo todavía si me quitaron o puedo compartir el ok excelente aquí estamos en la página principal del DAD como es bastante extensa y es fácil de perderse aquí la cambié en inglés entonces para Manuel y para todos aquí en la entrada ustedes tienen la primera así como se abre tenemos a la izquierda el primer link estudiar e investigar en Alemania si nos posicionamos solamente con el cursor acá ya se nos abren varias opciones y en la primera ustedes tienen la base de datos de becas ingresamos acá y eso es importante porque si uno necesita la beca por allá debería comenzar la búsqueda no buscar primero las carreras sino buscar la beca leer programa y ver después qué es lo que tiene que hacer aquí tenemos graduados porque para maestría uno tiene que ser graduado busquemos a Manuel Venezuela aquí tenemos bueno lo que queremos arte música deporte lo que queremos es estudiar eso es toda la selección es sencillo yo no uso esa primera parte porque muchas veces limita sin querer marcamos que solamente nos interesan las becas del DAD y ya tenemos acá las opciones que se nos presentan ustedes pueden ver aquí es arte hay diferentes áreas entonces que están tratadas por aparte aquí tenemos en campo de música la beca abrimos tenemos ya el programa becas para música tenemos tenemos una descripción quien puede aplicar que se paga etcétera etcétera duración lo que se paga de beca sobre procesos de selección etcétera aquí es importante para arte abrir en procesos de selección en cómo se selecciona esa parte de información adicional porque los músicos los artistas y los arquitectos tienen que presentar portafolio y este portafolio tiene que venir de una manera especial pero de esa manera se busca la información aquí tenemos los requisitos de aplicación también lo que se refiere al idioma cómo se aplica aquí ustedes tienen lo que hay que presentar hay dos etapas en arte primero aplicación virtual en un portal del DAD y también un envío por correo aquí está todo descrito del portafolio y algunos documentos adicionales todo está dicho acá aquí ustedes tienen siempre en cada programa contacto pueden ver aquí los datos del programa aquí hay un centro de información general en Alemania y por acá se aplica aquí está la descripción del portal del ingreso etc y así camina todo en términos de beca cada uno de los programas está descrito de la misma opción aquí también aparece en la parte de procedimiento creo las fechas de aplicación aquí tenemos por favor en línea para música 27 de septiembre y después está escrito cómo presentar la parte del del envío postal y del portafolio así así funciona así que se puede aplicar estando en Alemania pero sin cumplir los 15 meses máximo a la hora de cierre de la aplicación qué bien y qué bueno que pudimos profundizar en la pregunta de ellos dos porque nos dio la oportunidad de ver ese recorrido ese breve recorrido por la página que también es bastante ilustrativo para las personas que no nunca han entrado en contacto con la página ya tienen ese ese punto ganado para poder seguir profundizando en la página que es bastante completa que les va a llevar a todas las informaciones que están deseando para poder completar su proceso hay muchas preguntas que ya han sido contestadas por lo que no vamos a seguir profundizando más por cuestiones de tiempo pero sí es importante destacar de que tanto la lectora del DAD se encuentra en la mejor disposición de poder colaborarles y yo les invito a que dejen sus contactos acá en el chat de la actividad la señora Rusak había puesto una última diapositiva en la cual se veían sus contactos no sé si nos pudiera la pudiera colocar nuevamente para que las personas puedan ya tener el contacto ahí también con la señora Mike Schua que también ha ido contestando todas sus preguntas para que queden en contacto y para que aprovechen esta valiosa oportunidad para descubrir todo lo que ofrece Alemania para estudiar e investigar de la mano del DAD bueno señora Rusak muchísimas gracias les tiendo en nombre de la Universidad de APEC nuestro agradecimiento por haber compartido con todos nosotros la mañana de hoy está como siempre muy completa presentación y ahí están los contactos de la señora Elena Rusak del DRA también y en el chat les van a poner otros contactos bien yo quiero que todas las damas que me han acompañado la mañana de hoy por favor inciertan sus cámaras para ya despedir esta sesión informativa sobre las charlas para investigar e estudiar en Alemania ahí están todas ellas muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana ya tarde aquí en la República Dominicana y a todas las personas que se han conectado en diferentes partes del mundo entonces si quieren agregar algo más antes de despedirnos no parece que no bueno pues bueno solamente invitar a todos que realmente se atrevan es un mundo que se les abre nuevo y tengo muchos años de trabajar en el DAD aquí en la región y tengo muchos contactos con los ex becarios y lo que puedo decir es que todos me confirman que esas opciones les cambiaron la vida y no solamente la vida desde el punto de vista profesional porque eso es obvio verdad pero principalmente y como yo los llamo este valor agregado de ir conocer otra cultura ir conocer otra gente traer contactos a la casa eso les ha cambiado la vida y vale la pena luchar por eso y tal vez una última un último consejo recuerden que esos son procesos de competencia entonces entre mejor uno se prepara desde ya mejor chance tiene eso es importante no pensemos de que aquí están las oportunidades entonces en dos días preparo mi aplicación y aplico y con suerte recibo la beca esos son procesos uno tiene que invertir tiempo invertir fuerzas para prepararse y preparar su solicitud de la mejor manera para ser exitoso y seguir buscando opciones nosotros tenemos varios ex becarios que aplicaron hasta la tercera vez y en este momento yo conozco aquí mismo en Costa Rica o en Guatemala en otros países varios de ellos que son profesores académicos que son investigadores de punta que son personas que tres veces aplicaron porque es una competencia entonces cada vez pudieron mejorar algo prepararse mejor y ganar una beca así que no se desanimen cuando uno aplica una vez uno tiene que ser persistente perseverante tener agallas como dije ayer en una charla para la Universidad de Costa Rica y vi que le gustó mucho realmente hay que esforzarse porque están las oportunidades y no solamente en Alemania en Europa hay varios países que están ofreciendo becas también que no estamos compitiendo entre nosotros existen las opciones y uno tiene que salir afuera para conocer mejor su propio país porque la perspectiva de afuera nos abre los ojos definitivamente y cambia nuestra forma de ver el mundo así que los invito a todos a explorar esas opciones y muchas gracias por esa paciencia mis charlas siempre son largas pero siempre quiero aprovechar esas opciones de hablarles de motivarles de presentar de la mejor manera que pueda esas opciones que tenemos para ustedes muchas gracias yo cambiaría la palabra larga por enriquecedora porque realmente todo el mundo ha aprovechado cada uno de su conocimiento de su experiencia y de cada una de estas oportunidades bien pues así concluimos este espacio me quería si me permite si ahora si claro claro ustedes no están solos en el proceso cualquier duda y pregunta estoy a la orden escríbanme hice el intento de responder a todas las preguntas pero más que 30 o 40 no era posible así que escríbanme por correo organizamos una o coordinamos una consulta particular así que no están solos en el proceso estamos aquí muy bueno saberlo muchísimas gracias y así concluimos este espacio muy especial en esta ocasión sobre todo porque hemos contado con la presencia de la señora embajadora Katrin Bergman que ha estado con nosotros y esto se traduce en un significativo muy valioso apoyo para todas las personas que han podido estar con nosotros la mañana de hoy o sea que les deseo un feliz resto del día no sé si quería agregar algo más señor embajador solamente le quería agradecer por la promoción porque soy la jefa adjunta de la embajada pero no la embajadora pero me alegro que usted me perciba como embajador y de todos modos me ha alegrado mucho ha sido muy informativo para mí también para responder esos conocimientos si alguien se acerca a la embajada y a todos los participantes deseo mucho éxito con sus planes de estudiar en Alemania y muchas gracias a la organización y a la señora Rusak y a Maike que nos han dado tanto input muy importante muchas gracias muchísimas gracias a usted señora Rusak si yo aprovecho porque porque no quisiera pasar la oportunidad de agradecer a la embajada realmente la embajada en República Dominicana desde cuando retomamos o más bien no retomamos sino tomamos bajo nuestras alas aquí desde Costa Rica República Dominicana ha sido un baluarte de todas las acciones de promoción de información en República Dominicana eso no siempre es el caso pero si en República Dominicana hemos contado con un apoyo incondicional de la embajada de las posibilidades de ofrecer charlas en las instalaciones de la embajada eso es ejemplar y realmente yo quiero desde de AD aquí de nuestra de nuestra oficina agradecer muchísimo ese apoyo porque si ha sido fundamental en todos los procesos de información de promoción de Alemania como lugar de estudios muchísimas gracias nos toca aprender un poquito más el alemán pero muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hermosa mañana tarde y muchísimas gracias a todos ustedes que pasen feliz resto del día gracias muchos saludos adiós adiós bye